Lleven críticas a Verónica Alcocer luego de su reunión con el sector privado para seguir llevando agua potable al Aguajira. La revelación de la primera dama sobre su encuentro con Coca-Cola, Nestlé y otros actores privados, así como con funcionarios gubernamentales, para tratar la crisis de agua en dicha región del país generó una intensa debate. Una declaración de la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, les ató una ola de críticas y controversias en las redes sociales. La esposa del presidente Gustavo Petro reveló que se reunió con representantes de grandes multinacionales, incluida Coca-Cola y Nestlé, así como con la Embajada de Italia en Colombia y funcionarios de la Presidencia de la República, para abordar el tema de la crisis de agua potable que afecta a las comunidades del Aguajira. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Alcocer expresó su esperanza de dignificar la vida de las personas del país mediante el encuentro con el sector privado, con el objetivo de seguir llevando agua potable a las comunidades necesitadas del Aguajira. Sin embargo, esta declaración provocó un intenso debate en línea, con usuarios de las redes sociales que expresaron su escepticismo y descontento. Meforar la calidad de vida y dignificar a todas las personas de nuestro país es una oportunidad que tenemos todos. Mi especial gratitud por este encuentro con el sector privado, para seguir llevando agua potable a las comunidades que demás lo necesitan en la Guajira. Se lee en el post de la primera dama. La crisis de agua potable en la Guajira es un problema de larga data que persiste durante años. A pesar de los intentos previos por parte de varios mandatarios para abordar esta situación, incluidos los esfuerzos durante la administración de Gustavo Petro, el problema persistió debido a diversos factores, incluida la corrupción que se desató al interior de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres , que obstaculizó el suministro de agua a estas comunidades. Las palabras de Alcocer desataron una ola de críticas, especialmente debido a la percepción de que la reunión con el sector privado en la que aborda las necesidades de las comunidades afectadas no es parte de sus obligaciones. Muchos usuarios de las redes sociales cuestionaron la efectividad de este enfoque y expresaron su desconfianza hacia la capacidad del gobierno para resolver el problema de manera significativa. Además de su mensaje sobre la reunión Alcocer también declaró que era un honor poder construir soluciones juntos y ejercer acciones sociales que transformen la vida de los colombianos. Palabras que motivaron las críticas contra la primera dama. En redes, no perdonaron el pronunciamiento de la primera dama. Tras la publicación realizada por la primera dama, numerosos usuarios recordaron que ella carece de autoridad para abordar los temas planteados, al hacer hincapié en el artículo 126 de la Constitución que prohíbe a los servidores públicos nombrar, postular o contratar con familiares. Es importante señalar que el concepto 015-491 de 2020 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, DAPRE, establece claramente que la primera dama no posee la condición de servidora pública y no forma parte de la presidencia. Esta aclaración refuerza la noción de que la Verónica Cocer no tiene autoridad ni la competencia para tratar asuntos de índole gubernamental. En este escenario, numerosos usuarios manifestaron su opinión de que la primera dama no debería involucrarse con el sector privado ni abordar temas políticos, ya que no corresponde a sus responsabilidades. Asimismo, muchos comentaron en X que detrás de las promesas está robo a las comunidades. Recordemos que un cierto cachón fue la Guajira a prometerle acueducto, aeropuertos, hospitales y toda esa verborrea que manejan. Y en que terminó todo, se robaron la plata para comprar el cerado. Cuando el descaro no tiene límite, los privados haciendo lo que el gobierno no es capaz. La pregunta es, ¿por qué la Cocer sentada con el sector privado?